Hoy por fin será el día en que te derrotaré, Evo. Hace mucho que no estamos en un encuentro. Adelante. ¿Puedes derrotarme? Tal vez no llegan a habilidades y por eso no he venido solo. ¡No puede ser! Gracias. Ese es el día que han ido. ¡Eh! ¡Te pagaré! ¡Te lo juro! ¡Te pagaré! ¡Te pagaré! ¡T have! ¡Te pagaré! ¡Te pagaré! CC por Antarctica Films Argentina